Buenos días a todos, ya son las 5 y 40 por ahí más o menos y ahora tengo que limpiar todo lo que ustedes van a ver ahorita Ayer Oliver se fue a dormir muy temprano, entonces me dejó esto, este regalo en las mañanas Porque yo usualmente le hago dormir a Oliver, incluso miren, ha sacado la billetera que me regaló una amiga Y aquí está todo su desorden, no crean que es fácil, no, 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 los niños dejan todo por todos lados, así que tengo que recoger Incluso sus medias Mientras recojo los juguetes les quería decir que yo usualmente me despierto a las 5 de la mañana, 5 y media Porque así me adelanto a las cosas, mi bebé recién se va a despertar como a las 8, 9, 10 quizá, acaba de tomar petita Y Oliver usualmente se despierta a las 7 o 8 de la mañana, entonces tengo como que 2 horas para hacer todo lo que pueda Y uno de ellos es recoger los juguetes que están aquí, usualmente él me ayuda, pero bueno, ayer estaba súper cansado Porque fuimos a caminar como una hora y me lo dejó así, pero en fin, ahora sí, a recoger Yo uso esto para desinfectar las escaleras o desinfectar cualquier cosa en realidad, porque acá tengo como unos escalones Esos escalones de aquí y yo los limpio con esto, son desinfectantes Ahora sí, ya son las 6 de la mañana, ustedes saben que yo vivo por el canal que conecta Leeds con Liverpool Y más allá vive mi suegro, en esas casitas blancas, por ahí vive mi suegro Bueno, esto ya quedó, la sala está ok, los juguetitos están apiladitos, ahí está, vamos a empezar luego a enseñarles algunas cosas Este es de Sofía, Sofía también obviamente hace sus clases de estimulación temprana, que les voy a enseñar en otro video Luego de haber terminado la sala, de ordenarla, voy a ver a la bebé para ver si está dormidita o si despierta Está durmiendo, así que no la voy a molestar, voy a seguir haciendo mis deberes matutinos Ahora voy a ir a ver a Alex y a Oliver, pero antes vamos a ver esto, el baño sí, está limpio Este es el otro cuarto, acá tengo ropa para doblar y planchar, así que lo voy a hacer ahora mismo Este es de Alex, este es de Oliver, estos dos en realidad Alex y Oliver, estos tres Y los míos son estos tres, más la bebé Este es el otro cuarto, el área de mi esposo, estoy hablando en voz baja porque siguen durmiendo y no me gusta interrumpir Entonces aquí trabaja, está la computadora, aquí está el cuarto de Oliver para los que no conocen Miren, bueno, todavía no lo decoramos en realidad, está como, lo vieron en mi house tour Simplemente le puse estos stickers Igual a este porque dije acá la bebé va a dormir y Oliver va a tener su cama aquí O sea, los voy a dormir juntos, no quiero separarlos Haciendo la limpieza me acabo de acordar que traje una bolsa negra hace dos días para recolectar juguetes que Oliver ya no usa Llevarlo pues a los caridades, a los charity, como se le dice acá, porque tengo bastantes juguetes amigos Entonces voy a donarlo Hoy es un hermoso día, posiblemente vaya a caminar con Oliver y la bebita más tarde Ha llovido en la noche, por eso está así el piso y el sol ha salido, uff, espectacular Bueno, me voy a lavar ropa, aquí está, voy a ir bajando por aquí Estoy colocando mi ropa y la ropa de Alex Esto va a estar listo en una hora y dos minutos Mientras que se lava la ropa, voy a sacar la basura Ahí está el lugar donde ponemos la basura, reciclaje y basura normal Los basureros vienen los miércoles Un miércoles es para recoger este tacho de aquí Y el otro miércoles es para recoger estos de reciclaje Todas las cosas de reciclaje, Amazon y toda la vaina Son las 7, casi 25 y ahora sí Oliver se va a despertar en media horita más Y voy a terminar de limpiar este baño Este baño de aquí, que es el primer piso Y bueno, luego voy a hacer otras cosillas más Ahora sí tengo que preparar el desayuno Y también tengo que hacer la comida Me gusta cocinar en las mañanas, ¿saben por qué? Porque es lo más fácil Acá tengo medio kilo, así que voy a echar la mitad de esto Hoy día voy a hacer esto, voy a hacer avena Que todas esas avenas ya vienen listas Simplemente se colocan un poco de leche La avena que viene acá en un tazón Y lo llevo al microondas a cocinarse por unos 2 minutos y medio por ahí Oliver toma esto en las mañanas casi siempre 3 veces a la semana avena Y también le preparo un jugo de frutas Ya sea fresa o plátano o mango O simplemente no toma jugo Come las frutas tal cual Me he picado un poco de fresas, arándanos y uvas para Oliver Exactamente son las 7.55 Me voy a sentar unos minutitos Ay, estoy cansada amigos A pesar que la bebé duerme bien Pero igual cansa, ¿no? Cansa, es una responsabilidad grande tener hijos Muchas personas piensan que es fácil Pero no Yo creo que es muy difícil Y más aún cuando no tienes a tu mamá A tu familia aquí al costado Obviamente mi suegro viene a veces a ayudarme Pero me ayuda con los niños, ¿no? Y a veces ahí le da una barridita a mi cocina O a veces aspira Pero no es todos los días Es una vez en un mes O cuando realmente ve que la casa necesita colaboración Pues lo hace Usualmente Oliver toma su baño en las mañanas O en las noches Pero hoy día lo va a tomar en la noche posiblemente Porque sigue durmiendo Mientras yo voy a ir a ver a la bebé Vamos a ver ¿Cómo está? Ay, miren a la gordita Sigue durmiendo Entonces la bebé está durmiendo Oliver también Ya va a ser las 8 Alex sigue durmiendo Les dije que se despierta a las 8 y 20 por ahí Lo que yo voy a hacer ahorita Es leer un libro que tengo en mi celular Yo uso la aplicación Kindle Que puedes comprar libros Y simplemente leerlos en esa aplicación en tu celular Bueno, estaba leyendo mi libro por 15 minutos Y luego la bebé decidió despertarse Ahorita está que toma su leche La ven ahí, miren Qué linda, por el amor de Dios Es una cuy Es una cuicita Es una hamster Yo le digo hamster Por sus cachetes Oliver también se ha despertado Hasta que dice mamá, mamá Ha venido el rey Olivito ha venido A ver a su hermana Buenos días Ella sigue con su pelo paradito Papá vino a saludar a su bebé Ya se despertó Son las 8 y 20 Les dije a ustedes que Alex se despertaba tarde Ahí está Ahora sí vamos a tomarle un baño a la bebé Ya terminé de bañar a la bebé Pero Oliver como escuchó la palabra baño Me ha dicho que quiere bañarse con las burbujas Así que yo le pongo esto de aquí Al agua caliente Pocamos esto Y bueno, va a servir las burbujas como se dice a él Amigos, estoy bañando Y bueno, solamente se baña así Ahora vamos a estar aquí Quizá 15 minutitos nada más Y luego a desayunar Oliver ya está limpio, arregladito Ahora ya está empezando a comer sus frutitas A él le encanta comer su fresa, su arándano Estas son las vitaminas que yo le doy a Oliver Para que pues, como no hay sol aquí Tengo que darle la vitamina D Estoy cargando a la bebé un ratito Y bueno, eso tomo Para que lo se queden saber Aquí está ella nutriéndose Y mientras Oliver está jugando Con sus juguetitos por ahí Eso, a jugar Vamos a jugar después que la bebé coma, ¿ya? Abre Ahí tiene sus cubos 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 Muy bien, Galdón La bebé tiene sueño Pues solamente se vaya a dormir ahorita A la vez se duerme Y aprovecho para jugar con el bebito Muy bien Azul, sí Bueno, ahora Oliver ha sacado Todos los papeles que yo tenía Planeado recortar con él Están sus campanitas Que practicamos notas musicales Con esas también Y cantamos Mientras que aquí mi reinita Se acaba de dormir Ojalá que cuando le ponga en la cama Se duerma Porque ella es bien difícil De poner en la cama Prefiere estar aquí conmigo, ¿sí? Siendo las 9 y 40 Miren, aquí está Este librito que una amiga me mandó De España Mi amiga Nazaret Que seguro está viendo mis videos Por ahí Pues quería decirte Muchas gracias De nuevamente Y aquí está Vino con una tijera Y bueno, Oliver va a intentar Cortar aquí Es la segunda vez Que estamos haciendo esto Ya tiene 2 años y medio Para los que se preguntan Qué edad tiene Y vamos a recortar Los dinosaurios, Oliver A ver, muy bien A ver, así se agarra Así se agarra Mete así No sé si Oliver Será zurdo Derecho Porque usa ambas manos En realidad Pero ahorita está agarrando Con la izquierda Entonces vamos a ver Izquierda, izquierda Mano izquierda Música Música ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, son los animales! ¡Oh! Teje su tela araña, la señora araña. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pinta, pinta la araña. ¡Está durmiendo! ¡Muy bien! ¿Quién es el bebé? Oliver está durmiendo. El zorro se va a su cueva. ¡Muy bien, Oliver! ... ... ... ... ¡Muy bien, Javier! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yeah! ¡Oh, papá! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡También tiene un micrófono que puedes hablar y se escucha tu voz! ¡Aviva Sofía! ¡Abuela Sofía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Javier! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Hola, Adile! Ahora sí, nos vamos al jardín un ratito. Para tender la ropa, mamá va a tender la ropa y tú vas a jugar en el jardín, ¿está bien? En tu slide, en tu sub y baja, ¿cómo se llame? Sub y baja, sí. Ya está, ya puse mis lentejitas a la olla y va a salir Oliver, casi se cae. Muy bien, no te caíste. Abuelo, va a venir. Bueno, hablando de abuelo, Oliver, ya que está mencionando, me acaba de llamar y dice que va a venir el abuelo, va a venir con el tío Nick a las 12 de la tarde. A ver, slide, sube, sube. Mira gente acá haciendo ejercicios, corriendo por las calles. Yo debería estar corriendo, amigos, pero ¡ay, qué pereza! Ser realistas, qué pereza. Tu amigo Max no está. Acá hay un vecino que se llama Max, su mamá es de Taiwán y el señor es de inglés, siempre juega. Max no está, quiere buscar a su amiguito, pero no está Max, más tarde. A ver, súbete el sapo, sapo. Ahí tiene su sapo también y su bicicleta rosada por aquí. Y bueno, quería contarles también que Oliver me ayuda a poner la ropa. Así que, Oliver, pásame otro, por favor. Pásame otro, otro. Well done, gracias. Me voy a pasar toda mi ropa. Bueno, voy a preparar el aderezo para hacer mis lentejitos. que están por aquí cocinándose. Ya compré ensalada hecha, porque eso me ahorra el tiempo, en realidad, con los niños es difícil. Seré cocinera y todo, pero también me gusta descansar, amigos. No creo que cocino comida restaurante todos los días. Muchos me preguntan eso. Sí, cocino comida peruana, cocino comida inglesa internacional, pero también arroz, menestras y todo lo normal de la casa. ¿Qué quieres ver? ¿Vichy Kids? Cocomelos. ¿Cocomelos? Wiggles. Wiggles. Ah, quiere ver los Wiggles, que es un programa australiano. Es bien bonito. Le encantan los Wiggles. Esos son los Wiggles. A Oliver le encanta, le fascina. Lo que me gusta es que es súper educativo. Enseñan el ABC y también enseñan muchos instrumentos musicales. Así que si ustedes quieren ver, ahí está. Se llama The Wiggles. Bueno, ya terminé de cocinar. Son las lentejitas que están básicas con cebolla, tomate, ajo y laurel, etc. En mi canal lo pueden ver. Y aquí está el arrocito, así que voy ahorita a hacer simplemente su pescado de Oliver y listo con un poco de ensalada. Bueno, y es hora del almuerzo. Oliver está listo, está comiendo su rocito, su lentejita, su pescadito por aquí, un poco de pepino. Y este es nuestro almuerzo por hoy día. Bueno, Olivito ya terminó de comer. Ahora sí vamos a cepillarle sus dientes. Y ya son la 1 y 20 y la bebé se acaba de despertar. Recién, amigos. 9. Ha dormido 10, 11, 12, 4 horas. Wow. Increíble. Y todo lo que ha hecho en 4 horas. Ay, quiere su tetita. Mira, está que se chupa su manito. Segunda toma. Aquí está la bebé. Así que ahorita viene mi suegro. En realidad va a venir en media hora. Y tengo que alistarle a ella, cambiarle el pañal y todo eso. Bebé, hola, amigas. ¿Cómo están? Ay, esta sonrisa para las tías y tíos cibernéticos. Bueno, ya viene mi suegra a recogernos. Ahora nos vamos al parquecito. Oliver está por ahí atrás. Baby is here también. Está aquí la bebé. Estamos yendo a la casa de mi suegro. Hay cerca un parque que ya está abierto para los niños. Luego del coronavirus. Ustedes saben, han cerrado varios. Pero ese ya está abierto, está permitido. Así que Olivito se vaya a disfrutar. Y eso es lo que hago en mi día a día, amigos. Usualmente hacemos esto cuatro o cinco veces a la semana. Él viene, me lleva a los parques que yo quiero ir o que él cree que es mejor ir por el clima que está bonito. Tipo veraneo, el salido del sol. Y bueno, Oliver lo disfruta. Así que vamos. Disfrutando el clima. Bueno, ya llegamos al parquecito. Este es el parque que queda cerquísimo a la casa de mi suegro. Mi suegro vive por allá. Doblando para la izquierda y luego a la derecha. Y hay un poco de niños. Eso es lo bueno. Olivito es el primer niño que encontró el columpio. Solo hay uno. Habían dos antes. Oh, estoy emocionado. Un niñito quería subirse el de ahí. Pero le he dicho, espérate. Porque Oliver entró primero. Y el señor le dijo, tiene que aprender a esperar el niño. Muy bien, Oliver. De chiquitito nosotros veníamos acá con mi suegro. Íbamos aquí, Oliver jugaba, subían, bajaban, entraban al charco, se metían al agua, así de todo. Ustedes saben cómo es mi suegro. Muy bien, baja, baja. Oh, no, ya sabe. Antes no quería subir cuando era chiquitito. Ahora sí. Se cayó. Yo le digo, se cayó. Oliver, ve. Se fue con las chicas. Muy bien. Ese Oliver con todo. Está con todas las energías. ¡Ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está mi suegro con la señora! ¡Ven! 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 ¡No se siente! ¡Ven! Le encantan mucho, le encanta! ¡Hola perrito! ¡Birbie! ¡Oliver! ¡Cuando tenga cinco años, voy a regalar uno! ¡Van lentamente! Aquí está Daisy, me gusta la bebé acá un ratito en el grado para que mire las flores Oh, está que mira al perrito, el perrito está que la mire a ella en realidad So cute Bebé Sofía, ven, para tirar Ana una foto Ana, ven, Ana, ven Ana parece una mariposa She looks like a butterfly with that She does a little bit Yes Okay, uno, dos Sonrisa, Sofía Bueno, aquí está la hijita de mi amiga en la cubana Y aquí está Olivito, están jugando los dos Muy bien Esto que me hace así Eso, Ana, yo a Libertad, está sentadito Están jugando Con su tío Ahora está bien, está jugando ahí, gracias Baby, ¿listo? Jugando, sigue jugando con la radio Oliver, vamos a la casa con el abuelo Vamos, tío Nick se queda Nick se va a su casa y nosotros vamos a nuestra casita Bueno, está mi suegro, ya se está yendo, ahora sí, a casita Bueno, llegamos a casa Ya que están jugando al caballito Ahora se van Ellos siempre juegan así Llego del desastre, ahora van a jugar con las campanas Está buena esa foto para mi thumbnail Miren el desastre, miren el desastre, miren el desastre, todavía no lo hemos recogido Porque mi suegro vino súper rápido Pero bueno, ustedes saben que en la noche lo hago eso Y listo para la mañana Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de nuestro día Ustedes saben, luego de aquí simplemente vamos a comer Hacerlo bien a nuestros niños Y bueno, usualmente hago más en las mañanas Por eso he grabado este día Nos vemos en el próximo videoblog ¡Chau!